¡Sol Pembe! ¡Sol Pembe! ¡Lo que hace por el amor! ¡Ai, hasta ahí no! ¡Cheli, córrele ahí hasta arriba! ¡Se te va! ¡Sol Pembe! ¡Ay, cómo lo vas a colar? ¡Ai, no sé! Auxilio A ver si puedo A ver si puedo Cuidado los pisos PIP A la rescatora La rescatora sube Hasta que llego Puta Jackie que pinche ayuda No va ya que te vas a caer PIP Tranquilo por el amor Mira Mira las largotas de a todas Ya no ya no puedo Ya Jackie no hiciste nada Espérate Auxilio A Era apenas sin calcetas no Sigo sin tenis Si vamos a Si si PIPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPE Acá ¿Se ve? Sí ¿Para quién se mueve aquí? Pero ya me subí ¡Claila! ¡Acá! ¡Tómame, güey! ¡Ey! ¡Ya subí! ¡Ay! ¿Esta le quieres que hiciera? ¡Voltea para el otro lado! Pero por allá, por el otro lado, por arriba ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip más arriba, espérate. ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip! ¡No puedo, Charlie! ¡No, hombre, no puedo, que me vienes miedo! ¡Jackie! ¡Arriba! ¡No te caes! ¡Ah! ¡Ah, culera! ¡Charlie, ¿cómo pisaste? ¡Eh, para la madre, ya lo subí! ¡Ah! ¡Mira! ¡Uh! ¡Para otro lado me voy desde México para Estados Unidos, no me de acá! ¡Ay, mi amor! ¡Y por eso no vamos a bajar, ¿qué? ¡Jaja! ¡Hasta si llegué! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip! ¡Pip! ¡Uh! ¡No, hombre, Charlie! ¡No, para ti, la cosa! ¡Me estoy diciendo! ¡Para otro lado me voy para poder! ¡No se puede, Lola! ¿Qué? ¡No, no se puede, pero... ¡Ahí le paro, ok! ¡Sí!